Hoy nos introducimos bien adentro en el universo de Warrobot para romper unos upites, pero esta vez utilizando los controles más grandes del mundo. ¿Será que es posible tenerla tan grande? ¿Será que el tamaño importa? ¿Será que aún no se llenaba la luna? Prepárate, porque esto es Warrobot. Suscríbete y dale like en Fede en directa. Tengo los controles más grandes de la historia. ¡Escuchá! Faltan algunos controles porque, claro, hay unos controles que solamente son para titanes, que se habilitaría al medio el del titán. Bueno, ya saben. No sé si es lo que no saben. Jugar Warrobot. Mira. Tac, 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 pum, tac, 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 tac. No se ve un ojete. Suscríbete a Street Loot. Bueno, sale de la publicidad. ¿Por qué no me devolví? Ah, le cambié la arma del medio. Le cambié la arma del medio a la sirena. Pero no se ve un ojete. Bueno, algunos que tengan los dedos gordos. ¡Ay, Dios! Tengo prendido esto. Podrán decir, yo juego así, me tapo toda la pantal... ¡Ay, no, gordo! Ahí tenés. Un Typhoon con escudo. O lo que mierda sea. Y con paralización. Mira, mira. No va a dar la cara. Por eso lo borrean, la novia. No, no tiene novia. Le dicen que tiene novia y está saliendo con un gorro. Por internet. ¡Ah, ya! ¿Está bien la volumen hacia esto? Perfecto. ¡Ay! Pero espera que todo el tiempo paralizan, loco. Todo el tiempo paralizan, loco. Ya está. Puedo moverme. Puedo hacer algo. Puedo jugar. Gracias. A este, a este, a este, a este. Las armas. Yo también me estoy rullando, ¿no? Porque hay que testear las cosas. ¡Uy! Hice doble kill en instant. Instant kill. Hay que, hay que probar las cosas así. A fuerza, a fuerza. Nada de delicadito. Hay que... ¡Tácatela! ¡Uy, Dios! ¡Uy, mami! ¿Estamos bien? ¿Estamos bien esos nenes que no paran de disparar? ¿En serio quieren que yo saque el escorpión? ¿En serio quieren que saque? Bueno, saco el escorpión. No me interesa. ¡Ay! Tendría que haber puesto el drone bola. Bueno. Mira que me acostumbro con los controles así, ¿eh? Es un amor. Porque tengo el orbital ahí arriba. ¿Entienden que este control de acá atrás? Imposible agrandarlo porque no entra en la pantalla directamente. No te lo dejan agrandar. Lo agrande lo máximo posible. ¡Pim, pum! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Estupidito! Me voy. Che que viene, ¿eh? Anda espectacular, ¿eh? Anda espectacular esto con los controles. Es como que tener un... Como... Como... Iron Man. Que tiene los controles en el video. Mira, 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 mira. La rata inmunda se va a morir. Cuando yo haga la teletransportación con un Deathmark en el corazón. Tiritititi le entro a los dos. Y me voy a la bosta. ¡Ja, ja! ¿Qué se siente? Que hay un escorpión. ¡Oh! Casi te la doy, ¿eh? Casi te... Este es el escorpión. ¿Este es? ¿Este es? ¡Hola, Master! ¡Hola, estúpido! ¡Hola, estúpido! ¡Muere, muere! Como una perra. ¿Le puedes disparar, maestro? Gracias. ¿Me puedes curar ahora? Porque casi nos rompió el orto. ¡Ah! Y un orbital. Chao. No, bueno. Si al escorpión le rompen las armas, ¿qué sentido tiene? ¿Será el nuevo nerfeo del escorpión? Que directamente le rompen las armas con facilidad y ya está. Ya el escorpión queda inútil. Chao. Salame. Con una armita. Con la escopeta. La escopeta no te la van a romper porque es una arma nueva. Todas las demás se rompen más rápido. ¿En dónde dice eso, Pix? No lo dice en ningún lado. Por eso te tendrán que suscribir. ¡Ahora sí! Sale Erebus con el escopetoide. The Age. Hacía mucho que no jugaba con el hangar completo, ¿no? Este, este. Hay un clip. Hay un clip que agarro en vivo. Está el clip por ahí dando vuelta en las redes sociales. Pásate por el canal no miente. La verdad la tenés adentro. Que te revelo toda la verdad que la NASA no quiere que sepas. Y agarro a un Loki. Con esto. En el aire. No lo dejo ni nacer. El tipo sale en el aire y lo mato en el aire con la escopeta. Es increíble. Con la explosión del escopeta, creo. Acá hay gente que les hace la canchera. ¿Te hace la canchera? ¿Este quizás es el canchero viniendo rápido? No sabe lo que les espera, mirá. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, no tengo balas! Se me acaban rápido las balas, ¿eh? Se me acaban... Tomen un orbital, estúpidos. Lo agarrás con el pie cambiado. Vos tenés que tirar el orbital cuando el tipo está yendo y viniendo. Y cuando tiene el balanceo ese, ¡pac! Se lo pones. Porque acaba de cliquear para el otro lado. ¿Qué hace este estúpido? ¿Le pueden disparar? Lo malo de estas escopetas es que dispara tanta potencia parecería como que tiras una trebuchet. Un bochazo fuerte y después a cargar. ¡Pum! Este tira un escopetazo de... ¿Viste cuando comes las mandarinas y te guardas las semillas acá o arriba? Y después haces... Y tiras un escopetazo de mil semillas de mandarina. Exactamente lo mismo. ¿Ves? Acá tengo que descargar. Cinco segundos es mucho. Necesito más escudo, máster. ¿Y este qué le...? ¿Por qué le están pegando al vengador? ¿Quién le está pegando al vengador, estúpido? A este le vamos a dar ahí. Muy bien. Le bajamos los escudos. Se me tragó la rodilla, ¿eh? Se me tragó la rod... ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡Bien ese Dimitri Kurnekova ahí! ¡Fren! ¡Muy bien! Chao, Méndez. El Méndez hay que destruirlo. Ustedes saben que ven Méndez. Lo tienes que matar. Tienes que matar. ¡Ay! Que son molestos. ¡Oh! Mira, mira. Guarda, ¿eh? Dale, dale Dimitri. Dale, Dimitri. Dale, dale, dale. A la bosta, Costa. Voy a descargar todas mis armas. En total tengo 5 segundos de cobertura. Estamos ahí. Sacaré el titán. Es que me gusta mucho la escopetita. Probarla. No es tan bestial como otras armas. Como lo fue la Hele en su momento. Vamos a esperar tirarle a este. Ahora le tiro la habilidad. ¡Tac! Ahora sí, cagaste. ¡Uf! Pero yo necesito 5 segundos de cobertura, ¿me entiendes? No necesariamente me los da mi escudo. Ahora sí. Dale, gordo. Vas a saltar. Es como una ametralladora corta. ¡Ay, no! No, gordo. Estúpido. Toma ahí un orbital para que te la comas entera. ¡Chao! Tidal Slayer. Y el orbital después. Bueno. ¡Oh! ¿Rompedores de escudos? No. Escudo violeta no. Anda, maestro, allá y después teletransportate a mí. No. Vamos. ¿A dónde? ¿Otra vez escudo violeta este? ¿Qué pasa? ¿No lo quieren nerfiar? Revenant. ¡Chao! No se tocan mis titanes. Vamos, maestro. Mike Thomas. Parece que vamos a romper el culo a Mike Thomas. Le tiro una habilidad por las dudas. ¡Tic! Pumba. Se la puse. ¡Uh! Gargantúa. Ah, ¿ya hay gente que ya tiene la garganta profunda? Bueno. Bueno. Muy bien. Sigue en el paso de sus novias. No, porque mi novia no tiene la garganta. Pero bueno. Cámbiala. No sirve. ¿Otra vez el mismo mapa? Pero no voy a salir con el escorpión. Esta vez sí con Whiteout. Whiteout. Que cuando me detransporto lo inhibo al otro. Qué inteligente que soy. El Whiteout está en algún pase de batalla. Búscanlo. Muy buen robot para robotes. Muy buen dron. Para robotes que se teletransportan y... O jugás bien pegadito. ¿Qué tal? Che, le puse los cosos gráficos. El I-U-I-A grande y anda bien. Warrobot. ¿Qué pasa? Así a esta hora anda todo tildado y lagueado. Recuerden. Para todos los que están jugando en computadora. Por más que te lo veas hace mil años. Fall Guys. Hoy es gratis. Han puesto Fall Guys gratis. Para todo el mundo. Hola, estupidito. Te metes el Erebus en el orto. Adiós. Matar a Erebus es lo peor que le puedes hacer a alguien. El Erebus es un buen robot. Le ponen las mejores armas grandes. No le gusta a la gente que vos le mates el robot potente. No tal vez potente por su nivel. Sino porque está cargando tal vez las mejores armas que tiene en su puto hangar. Mirá lo que voy a hacer. Le voy a disparar acá. Me voy a ir. Él se va a trazar. Voy a ir a un Death Mark. Y lo tengo acá. ¡Ay, Feiji! ¡No seas estupidito! ¡No seas estupidito! ¡Ay, me voy, me voy! Me voy porque sí me la va a mandar. Sí, nuestro compañero. Me voy a acercar un poco. Otra vez, Fe. Pobre... ¡Ay, de atrás me la dan! La concha de la pija. De atrás me la dan. La concha de la verga. Un puti... Ah, el que le rompí el orto, seguramente. Semi vuelta de Jordan. Al que le rompí el orto. ¡Ay, bueno, bueno, bueno! Hay mucha gente buscando verganza. Hay mucha gente buscando verganza. Bueno. Voy a salir con la sirena como para hacer la malda. Mucha gente buscando verganza. Que es cosa que se da ahora en War Robo. ¿Vos le rompiste el orto? ¿Se fijan quién sos? Y te van a buscar. Mira el tipo con un Shell MK3, con todo full MK3 y piloto, por supuesto. Si no, no podría estar hace dos horas ahí. Si no fuera por mis Hornet MK3, no le bajamos esa vida, ¿eh? Tres, dos... ¡Vaya a hacerse culear! Ahí tenés. No, no. Es que los chicos no aprenden si no se le metes bien hasta el fondo. La verdad no aprenden. La verdad no aprenden. No quiero nombrarlos. Sus nombres salen ahí en pantalla. Entonces, Fede, luché contigo y me rompiste el orto. Bueno. Gracias. Suscribite a los demás canales. ¡Hoy, hoy, hoy! En la plataforma morada, seguramente. Vamos a estar en directo hoy. Federico, pero si tuve un video hace mucho tiempo... ¡Shh! Pero voy a estar en directo. Vamos a dar a este. ¿Qué te pasa, estúpido? Se viene toda la verganza. Mira, todos me disparan. Todos me disparan. Son muy nenas. ¿Y dónde está mi equipo? ¿Y dónde está mi equipo? La puta que lo parió. Tic, 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 tic. Hora de cambiar el robot. Che, aunque estas Hornets valen la pena, ¿no? La del diome no, pero las Hornets sí. Ah, es gordo. El bicho este tiene todo el tiempo tiene el escudo. ¿Qué onda, boludo? Es como el Milos. Todo el tiempo tiene el escudo. ¿Se le puede disparar o no se le puede disparar? Ahora no. Me voy a guardar el Orbital. Ahora sí. Ahora sale Eindal. A la verga, a costa. No me he dado cuenta que tengo los controles tan grandes. ¿Será que mi cerebro... ¿Cómo que el apoyo Orbital no se ha cargado, estúpido? ¿Qué te pasa, estúpido? ¿Querés que te la dé? ¿Querés que te la dé? ¿En serio? ¿Me curo? Es que mi habilidad es buenísima. Un Orbital para mí mismo. ¡Dale, gordo! ¡Dale, morite de una vez! ¡Estúpido! Titan Layer. Claro. Tanto asparamento. Mira qué le pasa. Se le están metiendo 18 Orbital. Mira, mira, mira cómo le da. ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién tiene la colita ya de pasar un talco? Mirá. Es que mi equipo está muy diseminado totalmente. Mira. Ahí está. ¡Oh! ¡Bueno! ¡Bueno! Comiendo de manzana. Comiendo de manzana. Aquí hay que tenerla grande. Funciona así la vida. Hola, ¿tienes grande? Un night y la ve. Bueno, dalo. Silencio. Mi equipo se fue a cualquier lado. Vamos a ayudar acá a este. Que bueno, por lo menos era un stalker. Stalker no del nombre robot, sino su función. Stalkica. Muchas bolas. Ahora hay muchas bolas. ¿Será porque ya vieron el modelo especial del Skyro? Que ese modelo especial sí está bueno. Parece un tanquecito con una buena... Ese sí está bueno. ¿Qué le pasa a este tupidito? ¿Qué le pasa a este tupidito? ¿No ve que tengo la hammer, boludo? Este se donó. Pero su compañero arriba no lo supo suministrar. ¿No lo sabe suministrar? ¿Le vamos a dar este? Ah, quiere suministrarme a mí. Punto. Ah, se pone en bola con Lastan. Por Dios. Qué vergüenza debería darte. Bola con Lastan. Chao, kill. Aquel que está arriba no va a poder salir. ¿Es otra bola? Faceship. Ajá, Faceship. Mirá lo que te dura el Faceship, tonto. Ni escudo ni Faceship. Escudo de drone. Bien. Mis compañeros te dan mientras yo cargo. 3, 2, 1. Te rompen el culo. Perfecto. Bien, amigos. Al fin. Gente que sabe jugar. Oh, y un camper. Un camper estúpido. Un camper. Bueno, bueno. Deja. Un atinataya. Debe estar haciendo alguna misión estúpida. Tic, tic, tic. Para que cierre el orto. Toma, cállate la boca. ¿Y este? También. Vaya a su casa. Le falta un poco. Che, están dos al MK3, eh. Hay una que está más chica. Pero tengo el piloto y están al MK3. ¿Qué me falta, loco? Le falta un poco de potencia. La Hell, por ejemplo, en su momento. Que no fuese mucho. Quitaban una barbaridad. Está bien. Te aumentaban por el hecho de estar congelado. Pero. ¿Me haré una Hell Full MK3? ¿Qué opina la gente? Dejámelo en comentarios. Estamos rullando acá. No sé si es conveniente porque lo matas. Y ellos sacan un titán. Le falta una pizca, eh. Le falta una pizca para la explosión. No les llego a completar la explosión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es como que tum, 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 tum. Y falta explotar. Y le falta un dato. Necesito las tres al MK3, boludo. Porque está matemáticamente calculado para que la explosión no llegue. ¿Ves? No llega. Cosa que con las explosivas, los misiles, explotan al toque. Mira vos. Claro, la velocidad con la que yo puedo impactar. Si se quedan. Si se quedan, chicos. Les tiro una orbita. No se van a quedar. Acá sí. Toma. Vamos, vamos. Full escudo, full escudo. Dispárenle a esa mierda. Voy a tener que sacar el titán. Tres, dos, uno. Vas a morir, perrita. Ay, me tiró una mierda. Sale Erebu, full mecatrico, full mecatrico. No, no. Hay que, esta gente hay que jugarla así. Esta gente hay que jugarla así. Y de ya nada más te tiran. Bueno, no sé qué mierda. Bueno, no, no dejan jugar, boludo. Primera. Hay que ganar. Lo que importa es ganar. Lo que importa es ganar. ¡Vena! Mapa de mierda para el escorpión. Sale guay todo con drones legendarios. No me interesa absolutamente nada. Ya que el barco es una mierda, con los controles así gigantes. Ápala. Capturando baliza. Me bufea. Muy bien. Muy bien los Kepri, ¿eh? Muy bien los Kepri viendo Fed en directo. Hay que bufearlo al tipo. Es así. Vos me ves a mí, tú me tiras el chicle. Lo decimos chicle porque en realidad tiramos la go... ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién tiene Clocking Unit en Invecting? ¿Ah? ¿Quién tiene Clocking Unit o Antimateria algo? ¿Ah? ¿Para qué me...? ¡Eh! ¡Samsu! ¡Loca! ¿Qué es eso? Un Fafnir. ¿Qué tiene? ¿Qué armas nuevas son esas? ¡Y le brillan los ojos! ¿Qué le pasa? Ah, bueno. Los modelos especiales son la hostia. Es Shock Train. Shock Train. ¡Uh! Eso es MK3, boludo. Eso es MK3. Y yo voy a jugar a la rata. Por supuesto. Voy a jugar a la rata. La rata es pegarle a Skillzor. Si es que no se vuelve. ¡Ay! Me voy con... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Tick! ¡Dead Mark! Y a disparar entre medio de este quilombo. Que no sé qué mierda es. Me quedé sin... Vale, me voy, me voy, me voy. Porque de atrás me la dan. ¡Ay! Necesito llevarlo al MK3 de este robot. La verdad. Gracias por el escudito porque casi me la dan. Necesito llevarlo al... ¿Qué me la pone? ¡Oh! Sale sirena, ¿no? Es que para este mapa es sirena harpy. ¿Has abandonado el harpy? Sí. La verdad que es solamente por el slot de armas. Al harpy hay que ponerle las bombas. Las bombas explosivas y a la pija. No hay mucha vuelta que darle. O las curveadas. Y jugar muy a la rata sucia. Acá tengo el escorpio. Toma, tontito. ¿Te paralizaron? Espero que sí. Y me siguen tirando. Todo con el Erebus, ¿eh? ¿Te das cuenta? Todo con el Erebus. Mirá de dónde me tira alguien. De mil metros. Un tupidito que me tengo que cambiar el nick. ¡Ay, madre! ¿Qué mapa que no se ve un vite, bolo? Muy lindo el sol. Pero comparamos con las otras mierdas que había. Pero es que el mapa es... Directamente pone un puente y que nos caguemos a tiro todos. Uno delante del otro y ya está. Porque ni la cobertura sirve ahora por la curvada, mami. ¡Uy! ¿Te imaginas cuál va a ser la próxima arma? ¿Qué le va a sacar el reinado a la curviada? No creo que sean las nuevas Tarans. Para nada. Excepto que estén sacando un montón. Cosa que no es. Cosa que no es así. Cosa que no es así. Las Tarans nuevas, la Hazard, la Cre... No están sacando mucho. Comparado con la curviada. Se entiende lo que digo, ¿no? Comparando con la curviada, que es una lluvia de balas que doblan. No. Cantidad de escudo que tengo a 97%. Parece que voy a dejar los controles así de grandes. ¿Qué te parece? Si les gusta, me lo dejan en comentarios. Fede, me encanta grande. Dejalo grande. Ve, mira la curviada. Ay, si tuviera una angularidad ahí. A ver. Se la quiero. Ay, un estupidito bolo. Es que me está... Ese tipo me está buscando hace rato con esa arma. Fue a buscarme directamente a mí. Toma, tonto. Y me trabe. Y me trabe. Y todos me tiran a mí. Ay, Dios. Le voy a tirar a este. Como quien no quiere la cosa. No. Me saco más vida yo porque soy pijudo. Amigo. Escudo, bajar, escudos. Escudo, bajar, escudos. O cualquier cosa que traspases. Me parece que voy a empezar a poner... Eh... Shieldbreaker, eh. No quiero incitar a la gente, pero... Shieldbreaker. Hola, tonto. Shieldbreaker. Vos dispara. Antes de disparar, pones Shieldbreaker. Entonces le van a activar los chips. Y no importa. No me cambie la mira, maestro. ¡Ay, un caopún! ¡Un caopún! Vení, estúpido. Dale, vení. ¡Maldita perra! ¡Andá! ¿Quién sos? Volvéle el jurásico, estúpido. ¡Ay, mi archienemigo, Jaoyun. Me cago en la puta. Mira, ven a este estúpido. Mira a este estúpido. Toma. ¿Que llegan ahí? ¿500 metros? Dale, metete el escudo en el orto. Chao. Vos también. Mira. No me cambies la mira, Warrobot. Warrobot. No hay... Empiezan a nerfear las armas de manera indirecta. Ahí está. ¿El tipo está escondido? Yo le tiro ahí. No sé a dónde... Ahí está. ¡Ahí va! Entra el arma. Entra toda. Entra, entra. ¡Ay! ¿Qué tiene? ¿Una mosca? ¿O qué era? ¿Una araña? ¿Una mosca en invierno? Qué raro. Ah, qué lindo se siente darle huasca. Mirá. Tomá. Metete el lastón en el orto. Estúpido. Uh, qué buena angularidad. Mirá, mirá, mirá. Había angularidad ahí, eh. Hola, maestro. Quisieras curarte, ¿no? No te puedo curar. ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! ¡Samu! Este Samu es crack, boludo. Este Samu sabe, boludo. Me vino a buscar que siento que me la están poniendo de algún lado. ¡Ah, ahí tienen cinder! ¡Boludo, borrabo! ¡Vole, corre, boludo! ¡Corre, boludo! ¡Me vino a buscar! ¡Qué estupidito! ¡Muere, perra! ¿Con quién te crees que estás a jugar? ¡Ay, Dios! ¡Qué chico! ¿Qué me están disparando a través de las paredes? Tenía cinder la rata inmunda, animal rastrero. ¡Ay, Dios! La gente, ¿cómo está? No, no, no. Tengo que cuidar este bot. No me doy cuenta realmente de la... De los controles grandes. ¿Será que nuestro cerebro lo filtra? Lo filtra... ¡Uy, qué filtro! ¡Uy, no! Me están dando con de todo. ¡No! No me puedo ni asom... Es que me buscan a mí, boludo. Mi equipo, ¿dónde por...? Hay unos... ¡Está Samu jugando con nada más! ¿Los demás dónde están? ¿Los demás dónde están? ¿A dónde están los demás? Sí, es que van solos, boludo. No puedo salir de esta mierda. ¿Y eso que vuela qué es? ¿Un titán? Bueno, era. ¡Ja, ja, ja! ¡Chau, tontito! Todo escondido. ¿Y cómo hacer para disparar si está escondido? A ver, ¿puedo tirarle yo de acá? No sé cómo dispararle, boludo. Estoy totalmente bloqueado. ¿Cómo? Él me dispara a mí y yo a él no. A ver, ahí. Señor Killalot. Pobrecito. Me están emparejando con pelotudo. ¡Ahí va! Esto es lo que quiero yo. Esa angularidad. Eso. Y me busca a mí, ¿eh? Me busca a mí, el hijo de puta. Me busca a mí. Me busca... Uy, 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 uy. Mira, mira. Sí, sí, nada. Sí, es jaguar azteca. ¡Ay, madre mía! ¡Sale, ne, bucún! ¡What the doubt! Ahora sí. Estar debajo del barco es medio petito. Dale, ¿quién se enfrenta mano a mano a mí? Dale, tontito. ¡Uh! Lo viole, boludo. Lo viole. Lo viole. Se tiene que ir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Algo muerto, me parece que es. Oh, y hay un... El Muromets, la verdad, es el mejor puto titán y robot de la historia. No cabe la menor duda. Vení, 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 vení. ¡No! ¡No me lo maten a mi compa! ¿Qué te pasa, estúpido? Vení, 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 vení. ¡Miren cómo se va! ¡Miren cómo se va! ¡Cagón! ¡Cagón! Expuesto ante todo el público. ¡Cagón! Y ahora viene. O sea, estúpido. ¿Vení o te va? Bueno. Se va. Quiso solamente reafirmar su mariconadies. Bueno. No pongas escudo porque sos un hijo de puta. Che, ¿en serio? ¿Estamos jugando 3 contra 18? Hay otro, Jaoyun. ¿Me cago en su hermana? Dale, vení, Jaoyun. La concha de tu madre. ¡Corre, este pelotudo! ¡No me empujes, estúpido de mierda! ¡Ay, Dios! ¡Qué estúpido! ¡No me empujes, tarado! Me estoy quedando sin bala porque están todos escond... El arte de esconderse. Warrobot, ¿quieres un juego donde puedes esconderte ilimitadamente? Sí, Warrobots. Escóndete ahora. Ay, me tiraron a una órbita. Chao. ¡Ah! ¡Pueden matar esta perra! Me rompen el oro. Es que todos fueran a... Se están comunicando por Discord. ¡Dispárenle a FD en directo! Todos los orbitales... ¡No! Son un pito. ¡Un pito! Si llegaste hasta el final del video, no te olvides de suscribirte a los demás canales que están debajo en la descripción. Te espero del otro lado. Te tiro con la engrampadora, putito. Con la engrampadora, putito. ¿Qué se siente aquí tenés por la espalda? ¡Qué se siente que tenés por la espalda, hijo de puta! ¡Qué se siente!